Samba se nos acaba de rebozar, no quiero pensar en qué. Hay que limpiarla, para eso Nayeko nos ofrece los Nayeko Gilles. Vamos a probarlos. Bueno chicos, ¿cuándo utilizamos la limpieza en seco? Pues por ejemplo, en este caso, estamos paseando con nuestro perro y de repente pues se nos reboza en cualquier historia caca. Sabéis que a ellos los olores que les camuflan, pues digamos que naturalmente les gusta revolcarse en ellos para pasar un poco desapercibidos, que luego lo que consiguen es todo lo contrario. Pero bueno, tenemos estas toallitas. También en perros, en los que la movilidad es reducida o cuando tenemos que limpiar determinadas zonas. También sabéis que a los perritos no se les debe bañar con más frecuencia de una vez al mes, pero luego sí que se les puede retirar determinadas porquerías. Bueno, para eso tenemos estos soft clean, o sea, es como una especie de guante. Veréis, a mí me parece una idea súper original. Porque así no nos manchamos nosotros, nos ponemos la manopla y al perro además le gusta porque lo que nota es que le estamos acariciando. No lo podéis apreciar, pero la verdad que huelen fenomenal. Y veis como la perrita además disfruta un montón. Porque lo que cree es que la estamos rascando. Además es que le está molando. Pues mirad la cantidad de porquería que hemos quitado. Espera, un momentito. Samba, que voy a utilizar otro. Pues esta limpieza va muy bien para animales enfermos, animales convalecientes, animales que no se pueden mojar. También para el invierno, cuando hace muchísimo frío y no podemos bañar al perro. O también para llevarlas en el coche porque ocupan muy poco espacio y bueno, pues si el perro se nos ensucia es muy fácil limpiarle con estas manoplas. Pues al final chicos, ya cuando hemos terminado, pues fijaos qué fácil, cogemos todo y le damos la vuelta y directamente a la papelera. Bueno, y dentro de la gama Nayeko Gilles también tenemos para limpiar a perros pequeñitos, gatos, hurones y en general todos los animales este producto que es el champú en seco. ¡Para, hombre! ¡Para! ¡Loco! Bueno, pues ¿cómo lo utilizamos? Fácil. Es una espuma que podemos aplicarla en la parte que se haya manchado. Venga, pues le aplicamos la espuma y ya con nuestro guante lo que haremos será limpiar la zona que se haya manchado. Todos estos productos son sin alcohol. ¿Vale? Por tanto, no tengáis ningún miedo de que el perro los pueda chupar o se pueda intoxicar para nada porque están súper testados y súper probados y son muy seguros. Pues igual. Ven aquí. ¿Veis que le da el aspecto un poco de mojado? No es que le moje ni muchísimo menos pero humedece la zona para que sea más fácil retirar la porquería. Ven aquí. Bueno, es que el dog, ya sabéis que es un poco nervioso. Muy bien. Disfruta un montón. Todos los perritos cuando les estamos utilizando estos guantes para limpiar les gusta mucho porque lo que piensan es que les estamos rascando. Fenomenal. Y para cuando terminemos podéis al final utilizar pues estos perfumes de Nayeko que hay un montón de olores diferentes y bueno, yo voy a utilizar el de el de Babies que a mí es el que más me gusta. Simplemente son sin alcohol. Esto es importante. Son muy seguros. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven, no. Ven aquí. 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 Muy bien. Perfecto. Y ya queda listo. Limpio. Y a correr. Vámonos. Ya nos podemos manchar otra vez. Limpio. Y ya está. I mando. Y ya está. Limpio.